Entonces yo creo que no nos distanciamos tanto, lo que creo es que en algún momento el periodismo renunció a ser creativo, sobre todo en los medios impresos, la gente se resignó a trabajar sobre unas fórmulas y claro, hubo gente que de alguna manera entre esas mismas fórmulas generaba unos contenidos que son impresionantes y que son muy creativos en sus narrativas y demás, pero no era la constante. Hoy, por lo menos yo que me planteo que el periodismo es en sí mismo un ejercicio creativo, creo que nos volvemos a encontrar con el arte para una cosa que me parece que los artistas nos llevan una gran ventaja y es cómo llegar de manera y contar de manera más simple lo que es tan complejo. Y en eso creo que nos hemos ido atropiando de narrativas, de estéticas, de algunos de los elementos en que los artistas terminan a fin resolviendo lo que tú dices, plantear sus preguntas a partir de un hecho estético. Creo que el periodismo, afortunadamente en algunos casos, creo que La Silla es un ejemplo de eso, ha tratado de entrar en ese mismo modelo porque siempre nos lo planteamos como un laboratorio creativo y en ese sentido sus dinámicas y narrativas estéticas están más cerca del arte que del periodismo tradicional. O sea, es como un punto de inspiración. Pero más allá de eso, creo que, y voy a insistir en que si uno lo ve el periodismo como un hecho que da respuestas, yo creo que el arte plantea preguntas pero también plantea respuestas. O sea, hay una mirada de autor en cada una de las cosas que vemos y una lectura del mundo y en esa lectura del mundo hay una respuesta aproximada que no es única, que no es exclusiva, que parte de un sujeto. Pero en el periodismo, muchas veces también las respuestas que el periodismo otorga parten de la interpretación de un periodista o de un autor. Creo que eso es lo que ha cambiado ahora un poco con la información en bruto. Pero antes, digamos, dependíamos de la interpretación de un autor y de un editor, que al final eran los que elegían de la información que iba o no que iba. Entonces, yo creo que al final el periodismo intenta plantear respuestas como tú lo dices. Muchas veces esas respuestas no satisfacen a nadie, que es una queja constante, digamos, de los lectores, de muchos medios, de los usuarios, de los televidentes. Porque al final lo que abres es abrir más preguntas. Y yo creo que en el fondo el periodismo, como relator de la historia contemporánea, también abres preguntas. Digamos, da unas respuestas aproximadas, pero en ninguno de los casos es una respuesta absoluta. Por lo menos es lo que vemos en los procesos de comunicación en Colombia, donde uno sabe muy bien cuál es el efecto del periodismo en la sociedad real. Pues no sé, acabamos de verlo en las elecciones. Llevamos años denunciando a los mismos y los mismos siguen siendo elegidos. Entonces tú dices, el periodismo sigue abriendo puertas para preguntarse cosas, pero evidentemente sus respuestas parecen no satisfacer a mucha gente, o por lo menos no servirlo para nada a mucha gente. Olga, el arte siempre tiende a ser traquer solo, a romper reglas, a romper paradigmas. Por su parte, el periodismo tiene que ceñirse a ciertas reglas para ser calificado como periodismo. El tema del rigor, el tema de la veracidad, etc. ¿Ha ido cambiando eso? ¿Se ha podido liberar el periodismo, digamos, de ciertas reglas? ¿Y cuáles debe conservar y cuáles debe atreverse a romper? Yo creo que el periodismo tiene un principio básico, que es la ética periodística, digamos, y hacer la tarea bien hecha, digamos, que la reportería esté bien hecha, que se consulte más de una fuente, que se sepa todo lo que se sabe y se cuente todo lo que se sabe. Que son dos cosas distintas. Estar convencido de lo que uno sabe y estar firmemente convencido, pero también contarlo todo y no autocensurarse, digamos, en la manera más fácil de que el periodismo miente, que es no contar todo lo que se sabe sobre algo. Yo creo que esas reglas básicas del periodismo siguen funcionando más allá del tipo de proyecto que queramos hacer, más allá de que trabajemos al final, lleguemos a las resoluciones más gráficas y plásticas o visuales y que no debes que en los formatos, digamos, tradicionales del periodismo. Creo que lo que se ha liderado un poco el periodismo es en creer que solo hay unas maneras de contar y que solo hay una manera de relacionarse con las audiencias y que solo hay una manera de relacionarse con la realidad. Y en esa necesidad de interpretarlo todo. Yo creo que si bien el periodismo sigue siendo un intérprete en muchas cosas y en muchos análisis que funcionan muy bien para entender algunos de los fenómenos y de los procesos y de la sociedad de una manera más general, más sistémica, y no solamente como hechos anecdóticos, informativos, aislados el uno del otro. Yo creo que esto ha permitido pensar que el periodismo es un ejercicio creativo en el sentido de poder comunicarse de maneras distintas y simplificar lo complejo para llegar a audiencias distintas. Y hago énfasis en esto porque, voy a poner un ejemplo concreto, si yo escribo una historia sobre todas las tierras que están embolatadas en el conflicto en Montes de María y el trabajo de mi reportera fue revisar títulos de propiedades durante más de 15 años para comparar con el cambiando de manos, pues si yo me escribo un texto sobre esto, esto va a seguir siendo una charla entre interesados y expertos en ese tema. Si yo logro sacar eso de ahí y simplificarlo, hacer un trabajo plástico visual en donde básicamente cualquier persona lo puede entender de un vistazo, o otro ejemplo de eso es el blogger del New York Times que explica todo, el sistema electoral norteamericano a partir de los M&M, en un listadito de gráficos, eso acerca a unas audiencias que son distintas y les permite además justamente acceder a una información que de otra manera seguramente no les hubiera interesado. Pero más allá de solo el nivel utilitario, digamos, de poder simplificar el mensaje, llegar a más gente, creo que también le da un nivel al periodismo de sofisticación que había perdido. Yo creo que yo siempre, cuando hago talleres de periodismo cultural, sobre todo en la FNPI, una de las cosas que hablamos mucho con la gente que asiste es que las fuentes de arte y cultura son muy sofisticadas, o sea, uno ve lo que hace la gente, los artistas en red, uno que hacen, pues ha tenido tantos apellidos, pero digamos, el arte digital o incluso las mismas entidades culturales como el MoMA, no ve lo que haces en ellos y es completamente sofisticado. Y siempre les digo, ¿qué podríamos decir nosotros que ya no está ahí? ¿Qué nivel de sofisticación tenemos para tener un par con estas fuentes que cada vez, digamos, tienen procesos más elaborados? Y creo que esa es la respuesta, la respuesta un poco está en eso, hay que hacer lo mismo, arriesgar, tomar riesgos, tratar de entenderse, apropiarse del lenguaje del arte, no simplemente tratar de reseñar el lenguaje del arte. Y yo creo que hoy, por lo menos, pues un grupo de personas muy pequeños que yo conozca, no sé si en el mundo en general, nos hemos tratado de hacer eso, apropiarnos del lenguaje del arte para entenderlo, para llegar a ese mismo nivel y para poder dialogar de tú a tú con el arte y no simplemente ser reseñadores o críticos de lo que pasa en el mundo del arte, que es una cosa completamente distinta. Entremos a eso último que mencionas, es a no limitarnos a ser reseñadores o críticos del arte. ¿Cómo podrías definir tú y cuál crees tú que es la función del periodismo que habla sobre arte? Mira, hay varias cosas, digamos, yo he hecho algunos experimentos que son trabajar, de hecho, de mano con los mismos artistas, construyendo proyectos en torno a la idea general. Y un poco el proyecto Rosa ha resultado de esa primera idea, de pensar que los relatos del mundo contemporáneo, en particular de Colombia, y en este caso el tema de las víctimas, es un relato que se ha generado a partir de muchas voces. Entonces no bastaba, es decir, sentarse a hablar de los artistas que hablan sobre el conflicto en su trabajo. Pensé que era muy interesante si el mismo periodismo se planteaba la posibilidad de contar historias con los artistas y trabajar con ellos de la mano. O sea, esto no era como un trabajo en que los artistas que participaron, Lidia, Fernando, no sé qué, estaban completamente aislados pensando, sino que hicieron el mismo trabajo de ir a la zona, de conocer a Rosa, estar en eventos, en muchas ocasiones yo me reuní con Lidia, discutimos lo que estaba trabajando, lo enriquecimos, y viceversa, yo le contaba lo que estaba haciendo en otras áreas y ella enriquecía. Y es muy interesante porque al final lo que creo es que esa idea vieja de que tenemos que tener y de equipos híbridos y a ver, no sé qué, eso no se hace realidad, hasta que uno no trabaja de la mano con el otro, no es como tú dame tu aporte y yo cojo el mío y hacemos esto y pegamos un montón de piecitas y no, yo creo que la hibridación realmente la hace de poner todo en una licuadora, licuarlo, y queda una cosa en donde no podría separar los ingredientes. Y yo creo que eso es un poco, digamos, aplicable a cualquier tema periodístico o a cualquier tema de interés, digamos, para la gente. En el caso del arte yo creo que hay muchas cosas que se construyen justamente de trabajar con los artistas mismos, de ir construyendo un relato a partir de ellos mismos, no relato a un intérprete o demás. Segundo, creo que hay muchas cosas y modelos de participación de audiencias en la construcción de hoy y también en esa participación de las audiencias en la construcción no está solamente el hecho de evaluar una obra o de decir si una obra es buena o mala, que creo que esa época del mundo por fortuna ya pasó hace mucho tiempo. Creo que la gente no está esperando que tú le cuentes o reseñes algo que ya ve, es decir, no creo, el arte digital sobre todo es muy particular cuando uno lee lo que escriben sobre arte digital porque uno dice, lo estoy viendo, no me digas que vea lo que estoy viendo. Y muchas veces cuando oíbas también las posiciones en espacios offline y venías a los grandes medios y leías y decías, pero ya, ¿para qué me cuentes lo que vi? O sea, dame una postura, obtenga una... Y eso pasó muy pocas veces en Colombia, creo yo, con muy poca gente que ha escrito de arte que tiene el talante de asumir posturas. Pero creo que más allá de eso la gente no está tan interesada en qué piensa el otro sobre esto, sino en qué piensan muchos otros sobre esto, en realmente tener un debate y una discusión en torno a eso. Entonces, yo creo que un poco hoy el escribir sobre arte ha ido mutando por el poder exactamente hacer con el arte en el periodismo y el poder meterse en el proceso real del artista para llevarlo un poco más allá, ¿no? Para llevarlo a él mismo, a la gente. No para seguir siendo intérpretes de algo. Desde el punto de vista, digamos, que siempre va a estar clara la mirada del autor, del artista, de quien sea el creador, pero también la mirada del otro que se metió con él en el proceso, sea periodista, sea editor, sea lo que sea. Está también la mirada de quienes desde el otro punto de vista están acabando de construir el relato que él empieza a construir. Yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Creo que todavía no hay una innovación grande, ni siquiera creo que está resuelto el tema de los nuevos formatos de circulación del arte dado a las nuevas tecnologías, ni tampoco muy bien cuál es la relación de la gente con el arte. Lo que yo sí he descubierto es que ese valor que tenía antes, el original, que es muy de la sociedad pre-internet, ¿no? Yo tengo este libro, no lo presto, nadie más lo tiene, eso me hace muy chévere, yo tengo este disco, no lo tengo, no lo presto. Eso varió y eso varió del arte también. Realmente las reproducciones, sobre todo de web, son tan valiosas como los originales en los museos. Eso es una cosa que me parece que varía ese concepto de la importancia del autor. Y segundo, creo que la gente no sigue autores, ¿no? A la gente ya no le interesa tanto si una obra es de Doris Alcedo o si es de Livia Posada. A la gente le interesa mucho al final si te toca emocionalmente. Que es como fue siempre. Lo que pasa es que creo que siempre trabajamos en torno al tema de que hay un eje central, que es más importante un botero que un cerrado. Y eso no, en realidad, yo creo que a esta generación cada vez le parece menos importante quién hizo qué, sino qué hizo. Y cada vez que tú reinterpretas una obra o la gente se apropia de toda esta circulación, de imágenes, obras, sea del tipo que sea, en la web, es tan valioso lo que hace la reinterpretación como el original. Entonces yo creo que lo que hay es toda una ruptura de esa cultura y en ese sentido mucha de la gente que hoy disfruta de arte lo hace a través de internet y no le interesa ir a los museos. No es o ir a eventos de arte, o ir a salones de arte, o ir a bienales. Yo creo que cambió esa conducta bastante. Creo que nos hemos demorado más afuera en el status quo, en entender que eso ya no es tan fundamental. Que hoy el arte sobrede en las maneras y que hoy la misma gente es la que le da estatus de arte o no a algo. No necesariamente un curador, un crítico, un periodista. Realmente la gente es la que cree que algo es valioso, atesorarlo, pero no lo es. Punto. O es efímero, que también es otra manera de ver el arte. El arte, yo creo que contemporáneo, sobre todo, mucho de eso es efímero. Pero no importa, la vida misma es bastante efímera en este siglo. Olga, en tu trabajo junto a artistas haciendo periodismo o construyendo historias, ¿qué sientes tú o qué crees que han aprendido los artistas de los periodistas? ¿Qué tienen los periodistas que aportan a los artistas? Claro que creo que mucho en eso de la desconfianza, ¿no? Los periodistas nacimos para dudar de todo. A mí, pues este proyecto Rosa gira en torno a una persona específica que es el símbolo, lo que no quiere decir que todas las historias giren en torno a ella. Es una excusa, digamos, no una excusa, porque realmente la elegimos con toda la intención de que fuera alguien que pudiera representar un tema más amplio. Pero incluso yo, Juanita y la gente que, y Andrés que trabajó en el proyecto, realmente en este tema, teníamos como obligación desconfiar tanto de Rosa como del resto de gente. Como del Estado, como de, no sé, las fuerzas oscuras en este país, que se llaman fuerzas oscuras, no sé por qué si todos saben que son evidentes. Entonces, digamos, y creo que los artistas son un poco más dados a conmoverse o a tener una tesis desde el principio y seguir su instinto para seguir esa tesis y comprobar esa tesis. Los periodistas siempre tenemos una tesis y nuestra tarea es reportear y trabajar en contra de esa hipótesis central para no confundirnos a nosotros mismos, tratando de convencernos de que es cierto lo que creemos que es cierto. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay una cosa que es valiosa, ¿no? Cuando uno trabaja con artista le dice, bueno, pero mira esta mirada que tú estás haciendo, no sé qué. Pero al final yo creo que había una cosa, digamos, yo por fortuna he trabajado con artistas bien inteligentes y como te digo, con procesos bastante largos y me parece que hay una cosa que es muy chévere y es no sacrificar nada que te cuente algo importante por la estética. Y viceversa, no sacrificar la estética en el periodismo creyendo que eso, como dicen muchos, banaliza los temas duros. Yo no creo que la estética banalice nada, creo que la estética resalta unos valores fundamentales y acerca a la gente de maneras muy distintas a realidades que de otra manera ni siquiera se asomaría. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de los métodos, que los métodos ahí no fuimos complementando, fuimos viendo cosas. Al final, en estos proyectos que yo he trabajado con artistas o en los que he coincidido, en algunos que hemos trabajado, en Rosa hubo todo tipo de modalidades de trabajo. Algunos partieron del trabajo de una fotógrafa con unas fotos que se envían a Nueva York a una pintora, la pintora terminó haciendo los dibujos, los dibujos retornan como una obra hecha. Entonces, digamos, esa era una modalidad que era bastante loca porque era una cosa como cuando tú creas redes para construir cosas creativas. Y en otras fue ir con los artistas a la zona, trabajar con ellos, como con Lidia, hablar más de cerca, incluso discutir con Rosa lo que iba a terminar saliendo al final, todo el trabajo. Y creo que ahí ellos, digamos, nos alimentamos mutuamente de muchas maneras, incluso en la resolución final del proyecto. Yo cuando estaba pensando en el diseño de este proyecto que tenía como un par de ideas más y no sé qué, yo siempre tuve esta idea de las burbujitas. Y no era porque estaban de moda las burbujitas, que siguen muy de moda las burbujitas, pero en parte porque me parecía que eso lograba simplificar en mucho como el contenido que en profundidad tiene el proyecto, porque son demasiadas capas construidas hacia adentro. Que si no lograba visibilizar eso afuera de una manera sencilla, la gente nunca iba a pasar todas las capas. Pero eso no es una inspiración mía, eso está inspirado un poco en la navegación que hizo el MoMA para la exposición de Pop Art. Yo siempre hacía como esta muestra y decía, si ustedes tuvieran que reseñar esta exposición del MoMA, ¿qué harían? Y la gente decía, eso no es periodístico, eso es artístico. Entonces también fue como un reto de mostrarle a la gente, mira, esto es periodístico. Cualquier formato que tú veas, cualquier cosa que hayas visto en la vida, todo es un punto de inspiración para el periodismo digital. Todo es un punto de inspiración para contar mejor de como contamos hoy. ¿Qué aprendemos de los artistas? A contar de manera más simple. ¿Qué aprenden los artistas de nosotros? A indagar mejor lo que quieren contar. El Proyecto Rosa lo pueden consultar en www.proyectorrosa.com Ese fue de hecho el trabajo con que Olga Lucía y su equipo fue premiado en el premio Casia Márquez, entonces hay limitaciones para que lo revisen y así entienden mucho mejor mucho de lo que está hablando Olga Lucía. En todo este tema del periodismo digital o del periodismo que se hace utilizando las herramientas que ofrece la red, alguien, digamos, un perfil que se une y entra a jugar un papel poderoso es el tema de lo que le llamamos ingenieros, son los programadores, que también vienen aportando mucho de este mundo. ¿Cómo es este trabajo y cómo se insertan ellos junto a los periodistas y los artistas? Y, perdón, nos piden que hables un poquito más alto, Olga. Listo, perfecto. Bueno, mira, el trabajo con, obviamente, en esto, claro, hay una gran parte que depende de tecnología, y uno tiene que poder trabajar de la mano del ingeniero, o no darle órdenes al ingeniero, trabajar de la mano del ingeniero para encontrar siempre las mejores soluciones a cada aplicación. Entonces, digamos, ahí el trabajo es, tenemos esto, creativamente sabemos hasta qué punto llegamos, pero en qué momento esto lo podemos convertir en una aplicación real para que tenga la funcionalidad que nosotros esperábamos que tuviera cuando la inventamos. Y en ese trabajo es clave, obviamente, el ingeniero. El ingeniero es el que al final, claro, el 80% de ingenieros te van a decir, eso no se puede hacer. El 20% cuando uno le responde, yo ya he visto que lo hacen, te va a decir, sí, hagámoslo de esta manera. Entonces, ahí siempre, digamos, el trabajo es muy en esa línea de pensar que lo que nosotros creemos en abstracción que es posible, llevarlo a la práctica técnica y tecnológica para que funcione. Ese trabajo, digamos, yo creo que no es nuevo para los artistas que se han metido, digamos, en las nuevas disciplinas, y no es nuevo para los periodistas que trabajamos en Internet hace muchos años. Yo creo que ahí ahora es una relación más directa y más clara. El ingeniero no es un señor técnico al servicio de alguien. El ingeniero es un ser creativo que al lado tuyo crea cosas a partir de una idea abstracta que tú tienes. Si esa idea se materializa, es un equipo maravilloso. Si esa idea nunca pasa de la abstracción, este equipo tiene una fisura en algún lado. Entonces, el trabajo del ingeniero es tan cercano como el trabajo que uno hace con los creadores, con los diseñadores, con otros periodistas, porque si al final nada de lo que tú quieres hacer es posible técnicamente hacerlo, eso no está hecho para este soporte. Eso podría ser otra cosa, pero en ningún caso estaría hecho para esto. O sea, uno puede inventarse lo que quiera inventarse, el problema es que eso funcione. El problema es que eso tenga una cabida dentro de la red. Y el problema es que eso sea claro para la gente. Es decir, voy a insistir mucho en eso. Una de las cosas maravillosas del arte es que su complejidad, su maravillosa complejidad, está en la simpleza. Al final, un poco lo que uno busca cuando hace este tipo de periodismo, o cree un poco en esta hibridación como yo, es eso. Es como toda esa complejidad de ese equipo de atrás se vuelve invisible. Como al final tú no sientes al final de la pieza que un artista, un ingeniero, un periodista, o alguien creativo como yo, un creativo y un diseñador. Al final no sientes que hubo nadie. Al final es como un contenido espontáneo que surgió allí de una manera que nadie tiene por qué saber que la realidad que se ve afuera es solamente el resultado de la complejidad de lo que hubo detrás. Oiga, en el periodismo, digamos, dentro de sus labores tradicionales que conserva es el tema de la investigación, digamos, de llegar y hacer esas preguntas que nadie más ha hecho. En los temas de arte podemos hablar de la posibilidad de hacer periodismo investigativo y si es así, qué temas resultan interesantes investigar, más allá de la reseña o la crítica. Claro, mire, yo creo que a un buen periodista lo define lo mismo que a un buen artista en realidad, que es poder mirar donde nadie está mirando, es poder ver lo que nadie más está viendo, aunque parezca evidente para todo el mundo. Y en ese sentido creo que ahí nos juntamos. Y una vez tú tienes identificado eso, creo que hay muchos temas de investigación. Yo tenía una sección en la silla que voy a remontar prontamente que la había bajado en el rediseño, pues esta es la de las cosas que se llama Esto no es bonito. Esto no es bonito, era un simple y llano catálogo de una exposición virtual de obras de artistas que han relatado al país en los temas que a este medio le atañen, que son poder y política, y como ellos lo contaban. Y en muchas de esas piezas, por ejemplo, en todo el trabajo que hizo, digamos, el periodismo no es un trío, muchas de esas piezas y les dio vida, como una obra que había expuesta, perdón, de Mónica Sartier, que está basada en todo un contenido de la recuperación que hizo los María Sierra para el periódico El Tiempo, de los testimonios de los paramilitares cuando se empezaron a desmovilizar, sobre cómo eran entrenados y no sé qué. Y ella construyó 20 carteles, por eso la obra se llama 20-20, como los que tú ves cuando vas al optómetro, que tienes que hacer esfuerzo para leer las letritas chiquitas, y cuando lees lo que dice son extractos tomados de esos testimonios. Entonces, te respondo por este lado, para llegar a la investigación, por lo siguiente. Yo creo que, así Mónica no hubiera recorrido en la prensa, digamos, ese era un tema muy interesante para un artista que lo logra demostrar y lo hace con una simpleza y lo supera, digamos, de una manera en que a mí no se me hubiera ocurrido, digamos, para contarlo periodísticamente, aunque quizás hubiese sido mucho más eficiente. Pero al final ella está resaltando lo que yo digo, y es que nuestra labor como la de los artistas es ver donde nadie está viendo, aunque sea obvio para todos, o ver de una manera particular lo que todo el mundo ve de una manera general. Y yo creo que el buen periodismo se distancia del mal periodismo en eso, cuando puede ver donde igual el buen arte, creo que, aunque está viendo lo obvio, tiene una manera muy particular al final de leer esa obviedad y convertirla en un proyecto o en un discurso o lo que finalmente termine siendo como pieza. Hay muchos temas de investigación. Yo creo que, por ejemplo, un tema que en Colombia ha sido muy poco explorado es el arte que se sale de los soportes tradicionales. Yo encuentro muy pocos textos acá en Colombia, por ejemplo, que en medios masivos sobre artistas que trabajan en situ, pero con elementos de arte digital, y llevan esto luego de manera transmedial a efectos reales en sociedades particulares. Que acá hay unos buenos ejemplos, hay muchos de las universidades que hacen eso. Hay muy poco de electroacústica, hay muy poco de un montón de lenguajes, digamos, hay muy poco indagación sobre lo que se construye en Colombia respecto a eso. Y yo creo que es un poco porque los grandes medios se han quedado con la idea de que el arte son los grandes eventos o las exposiciones. Y yo creo que el arte ya no pasa ahí. Ahí pasa una parte de él. Pero creo que todo el resto de temas y esa conciliación por detrás y estos híbridos en que artistas trabajan con científicos, en que no sé qué, eso, por lo menos para los creadores colombianos, ha sido visibilizado. Obviamente hay un montón de creadores internacionales que lo han hecho hace años, como Sterlach, como Eduardo Castro, Brasil, no sé qué. Y ellos han tenido un poco más de repercusión, digamos. Pero yo creo que acá todavía la gente sigue pensando que hay una sola forma de ver arte, hacer arte y mirar arte. Y eso explica un poco como todo este gran resurgimiento de las ferias de arte, de los salones, no sé qué. Pero muy poco esa falta de construcción como de una literatura o por lo menos de informaciones que no estén siempre sugeridas a los mismos temas de arte. Yo creo que ahí los periodistas hemos sido un poco perezosos. Creo que nos falta más indagar más allá de lo obvio que salirnos como del circuito tradicional de la historia del arte. Yo creo que acá todavía seguimos leyendo columnas de arte. Había una cosa muy... Yo tengo un ejemplo en una presentación que es muy simpático, que compara como una exposición específica que hubo de una fotógrafa y que está montada en internet. Y entonces muestro lo que ella montó, que es una cosa alucinante. Están los audios, las entrevistas, cada obra. O sea, básicamente recrea todo lo que tú hubieras podido hacer en una exposición. Y tú vas y miras lo que apareció publicado en los medios tradicionales colombianos sobre eso. Y eran reseñitas de, no sé, cinco párrafos donde ni siquiera hay una foto, aunque hablan de una exposición de fotografía. Y al final lo que te están diciendo es qué había montado en la exposición de Cindy Sherman. Lo cual es muy estúpido porque, como te digo, ya lo vimos. Ya sabemos que está ahí. Ya tenemos un concepto sobre eso. O sea, ¿qué quieres contarme que no esté ahí? Y si no tienes que contarme nada, entonces, ¿qué podrías tú construir en torno a la obra de Cindy Sherman que me contara cosas? Cuando Obama se posesionó, en Colombia estaba todo ese afán de todo el mundo de ir a verlo y de pronto todos éramos negros. No había como una necesidad de ennegrearse. Mientras que el único presidente negro que tuvo en Colombia que fue un militar ahí en la intersección de una de estas dictadoras reales de esto, que era negro, en las fotos lo blanquearon porque no estaba muy bien visto que en esta época tuviera un presidente negro. Entonces, digamos, el trabajo de la resolución periodística que yo hice de este tema para no tener que contar esto, que no me tanto, fue negrear a todos los personajes colombianos. Ahí hay una copia, digamos, de la resolución que es artística porque recurre a esos mismos elementos. Contar a Cindy Sherman, uno la puede contar a través de sus fotos, interviendo en sus fotos. No necesariamente tiene que escribir un texto de 567 páginas diciendo que Cindy Sherman ha sido la fotógrafa óptica de las playas y en todos los medios, o sea, la fotógrafa más influyente de no sé qué, yo decía, por Dios, por Dios, ya no más, no más, no más. Hay como unas diez palabras que uno siempre encuentra en los textos de arte que yo digo, ya no más. Entonces, entre esas de atrás, más influyente. Todos son más influyentes que todos. Una obra honesta. Una obra honesta, claro, sí, es bastante buena. Olguita, mencionabas el tema de la cobertura de festivales o de finales o exposiciones. Precisamente el seminario que van a estar mañana es el marco de la final de arte contemporáneo. ¿Cómo se prepara un periodista para cubrir este tipo de eventos? ¿Cómo es la preparación previa? ¿Cómo llegas a ese lugar? ¿Y qué fijarse más allá de la obra? Yo no, digamos, yo esto que digo, lo digo desde mi perspectiva muy particular y como yo lo hago y es que habitualmente lo mejor que hay para cubrir un evento es que no se olvide que está en un evento. Es que trate de sacar lo que está puesto allí de ese marco y trate de tener una mirada súper particular. Yo siempre lo que intento es nunca leer los textos que ponen en las exposiciones antes de ver la exposición. Es decir, prefiero tener como, desde mi perspectiva muy particular en mi esto, una relación directa con la obra o con el trabajo que estoy viendo y luego ver las fichas. A veces ni siquiera miro finalmente lo que ellos escribieron, ni siquiera de manera comparativa. Me parece que es lindo que uno pueda construir su propio discurso fuera del evento mismo y fuera de la literatura oficial del evento mismo y que la aproximación se haga de una manera espontánea. Eso es lo que me parece que intuitivamente a mí, por lo menos me parece que es mucho más funcional y que te permite también establecer una relación que no está mediada ni llena de prejuicios por miradas ajenas. Y eso es lo que te da como alguna posibilidad de contrastar tu mirada con otras. Luego viene sí este trabajo de contraste con otras miradas y con otras perspectivas, que no necesariamente sea cuando uno entrevista al artista o cuando uno se junta con otros, con gente que escribe de arte. Tal vez al mirada de contraste sea cuando uno habla con otra gente que está yendo a la final de la manera tan desprovista como uno, siendo más público que experto. Creo que ese, digamos a mí, me parece que es una buena manera de hacerlo. Yo creo que uno tiene que liberarse del estatus del evento y poder apreciar eso como si fuera un hecho cotidiano y tener una relación que sea mucho más directa. Y lo segundo es que no es obligatorio ver todo. La gente tiene esta idea, ¿no? Va a las ferrerías, recorre seis pisos y en el quinto ya suda y le van pegando al niño y ya cállese y en el primero ya van felices. Y no sé, entonces ya te pasa lo mismo, igual que en los museos, ¿no? La gente se va a un museo, no sé, como el Prado y se clava los seis pisos y suda y ya la última hora no la... No, o sea, no hay una obligación, digamos, para entonces que uno le diga si no viste todo, eres un idiota, no entiendes nada, no tienes disciplina, ¿no? Que era como cuando uno lo metía en la ópera, que no odiaba... Yo, por ejemplo, tengo un problema gravísimo con el oído con la ópera china, pero si no se sale a la mitad de la ópera china, la gente lo mira como es tal, son incultas, le dejan entrar aquí en tenis y encima ni quiera se aguanta esto. Yo con el arte tengo una relación que es completamente libre y creo que eso le funciona muy bien a los periodistas. Cuando llegan desprovistos, de pronto no entre esos grandes nombres que son los que más promocionan, uno encuentra tesoros escondidos que son realmente maravillosos. Entonces yo siempre pienso que hay que estar libre y hay que ir y ver y no necesariamente ver todo, sino dedicarle mucho tiempo a lo que no le impacta mucho, tratar de vincularse de muchas maneras distintas con la obra y luego es muy útil siempre conversar con otra gente que como uno lo está viendo de manera desprevenida. Vemos que nos están reclutando bastante, rescatando las ideas de Olga. Recuerden que también pueden enviar sus preguntas. Lo envían haciendo mención a arroba fnpi-org y ahí podremos recibirlas para hacérselas llegar a Olga. Olga, has mencionado algunos ejemplos de trabajos o de proyectos que consideras interesantes. ¿Qué trabajos, tanto periodísticos o artísticos o híbridos, o de estas relaciones que hemos, ¿qué quisieras, cuáles quisieras compartir y cuáles recomiendas que vamos a seguir como un buen referente de esto que hemos venido hablando? Bueno, mira, por ejemplo, a mí me parece que Lidia, acosada en todo su trabajo, hace un trabajo de de indagación previa que es muy profundo y me parece que al final los resultados son muy buenos porque los pone a circular en espacios no convencionales en muchos casos. Y en otros casos irrumpen espacios convencionales para completar allí, digamos, un poco, o sea, la obra no se acaba nunca. Incluso en el proceso de circulación hay toda una lectura y creo que ella ha hecho quizás porque su formación es híbrida también, ella es médico, de artista, obviamente tiene acceso a una serie de información que otras personas no tenemos de primera mano y a partir de eso hace una lectura estética del mundo que me parece que es muy interesante porque creo que construye muy bien la historia de Colombia, por lo menos en términos de desplazamiento de mujeres y los temas que ella le atañen que es muy, muy objetiva en el sentido de que cuento muy bien lo que pasó sin recurrir a la amarillista. Que creo que, yo siempre pongo un ejemplo, yo veo todo lo que los medios publican sobre violencia contra las mujeres y me parece que hay como unas tendencias por temporadas. Ha sido cortar pelo, golpear mujeres, matar mujeres y se vuelven como temporadas y empiezas tú a apuntar anécdotas. Y me parece que la obra es de Livia al contrario, aunque toca esos temas, uno, ni es amarillista ni depende de temporadas, sino que lee de una manera más sistemática toda la sociedad y contextualiza de mejor manera, digamos, eso y lo ubica muy bien en unos arraigos históricos que terminan derivando en unas cosas puntuales que son hoy lo que vivimos en el mundo. Esas fueron las razones por las que le invité, digamos, el proyecto Rosal que me parecía que ella había ya hecho eso de manera muy bien contada. Hay algunas cosas que me parece de Doris Salcedo que me parece que son, digamos, que a mí me han servido mucho como inspiración para hacer lo que hago, sobre todo en el trabajo de víctimas, porque el trabajo de Doris me parece primero muy serio en su preparación, en su producción, en su investigación y termina resolviéndolo de una manera que me parece que es muy contundente, que en las piezas finales la contundencia es muy valiosa. Me gustan mucho algunos experimentos de los que se hacen hoy en arte, de lo que se construye y obviamente como a todos los que arranqué hace mucho tiempo a hacer internet, estuve muy influenciada por YouGov, que fue este artista japonés que se reunió con otros con el único vamos a inventarnos el internet del futuro y en realidad creo que mucho de lo que ellos, estas burbujitas realmente fue el primero que hicieron ahora así trabajando con todo esto y la gente lo mezclaba, la gente podía construir y además ver los aportes de la gente y cómo la obra iba de alguna manera cambiando a partir de lo que la gente hacía con eso y gracias a YouGov yo creo que mucho de lo que ellos hicieron ahí se ve hoy en la manera de los scrolls y las navegaciones contemporáneas como están pensadas muchas se derivaron de la manera como ellos trabajaron sobre el tema de navegación e interacción de los usuarios. O sea, yo creo que hay mucho también hay muchas cosas de los arquistas británicos perdón que me gustan en esa idea de la muerte del autor que creo que apunta mucho a todo esto que hacemos pero también me parece que el arte le da una cosa al periodismo que el periodismo en Colombia ya estaba perdiendo hace rato y es la mirada ácida irónica inteligente no el cuenta chistes la mirada inteligente la ironía que aunque las audiencias se tardan en reconocer y muchas veces terminan insultándote pensando que es serio al final se enriquece mucho la manera de verlo. Ahora que hablas de amor de mirada crítica un ejemplo concreto es por ejemplo los memes que cuando pasa algo la red explota con memes que cada quien puede hacer en 5 minutos en su computador y digamos hay una gran cantidad de herramientas con las que la gente cuenta ¿cómo se nutre el periodismo de todos estos productos generados por el usuario y cómo hacer digamos la selección y cómo comenzar a identificar qué es valioso y qué no? Yo creo que el periodismo se ha nutrido de muchas maneras y yo creo que un poco lo refrescante del periodismo hoy es que la gente empezó a tener cabida en los medios gracias a eso y claro los criterios de curaduría siempre son uno la calidad de lo que la gente está proponiendo dos que sean inteligentes digamos que sean realmente inteligentes me parece que aporten a la discusión de una manera inteligente lo tercero y una cosa muy interesante es que yo creo que nunca y como en esta época creo que lo dicen varias personas nos hemos hecho tantos autorretratos y tan variados retratos entonces yo también creo que a partir de los aportes de los usuarios la narrativa gráfica y la posibilidad de construir una fotonovela o un cómic del mundo real hoy es enorme es decir hoy podríamos reconstruir toda la historia del mundo contemporáneo a partir de imágenes proveídas por usuarios a partir de memes a partir de trinos es decir tú miras todo el proceso de la primavera árabe ves cómo se construyó el movimiento o ves los movimientos campesinos en Colombia ves los movimientos sociales en Venezuela frente a la censura de la prensa ves miles de movimientos y lo que encuentras es que todo eso que gráficamente apela al humor a la ironía al no sé qué al final sí te construye un relato muy muy claro de lo que está pasando en diversos lugares y no solo a partir del humor digamos la primera era árabe todos los registros se tienen que hacer a partir de redes sociales porque explotó ahí porque no hay otro lugar no explotó en la plaza la plaza fue una derivación digamos de lo que había explotado previamente en la red porque si no no había otra manera de conectarse comunicarse y llegar al punto y creo que así como en esos temas en otros digamos yo creo que en Colombia muchas cosas han aportado mejores relatos a los usuarios a partir del humor que los mismos pedidos sobre lo que está pasando la ley lo ocurrió hace poco con el IVA claro que tú puedes estar de acuerdo y puedes decir esto me parece que es pasado pero ahí se está construyendo un relato que no necesariamente proviene de las mismas voces siempre y creo que eso le aporta frescura al periodismo creo que por eso no es en vano que muchas de las notas más vistas en los medios masivos en internet sean notas donde se encargan simplemente de eso de curar participaciones de usuarios en torno a temas calientes de ese instante yo creo que a mí me parece que eso refresca mucho y me parece que el criterio al curar como te digo debe ser la calidad debe ser que que pase en ese simple nivel de ser el cuentachistes es que yo creo que el humor tiene que tener un nivel de inteligencia para que sea simpático y tenemos que salir de la fórmula de que sea un humor de ficción ¿qué pasaría si Santos se va a un charco? e inventar toda una columna que está bien es un género pero a mí me parece que es un humor que es distinto me parece que hay gente muy ácida en la red que hace cosas muy buenas y que sobrepasa eso y que realmente está haciendo lecturas súper inteligentes y bueno vamos ya casi llegando al final de la conversación y para terminar ¿cuál sería esa invitación? ¿cuál sería esa motivación que tú quisieras compartirle a los jóvenes periodistas que están interesados en el arte que están haciendo periodismo? ¿cuál sería como ese mensaje que quizás dejarles? lo primero es que experimenten que si les interesa el tema ya mismo ahora en un espacio no importa si es un blog si es lo que sea si es su grupo en Facebook no importa lo que tengan a mano y que de una empiecen a publicar cosas pero sobre todo que experimenten que piensen que en cada cosa que ven en la vida en cada artista que están viendo no solamente lo están viendo como un testigo mudo de un genio sino lo que están viendo hay un punto de inspiración para contar mejor que siempre es mejor trabajar con que ser simplemente vocero de y que hay muchas posibilidades aún por inventar y que nadie sabe exactamente cuál es para hacer los más rápidos sobre arte que seguramente ese es un trabajo que va a quedar a su generación que esta generación apenas está empezando a indagar y que ojalá ellos sean capaces de inventarse un mundo que nosotros aún no logramos resolver bueno muchísimas gracias Olga recordarles a todos que Olga Lucía estará mañana en Cartagena a las 5 de la tarde en la Casa de Bolívar participando en el coloquio artistas y periodistas junto a Héctor Feliciano Olga y Héctor van a ser entrevistados por dos artistas participantes de la Bienal de Arte Contemporal en Cartagena es un evento con entrada libre la invitación es a que vayan nos acompañen y pues nos ayuden a alimentar este debate tan interesante sobre arte y periodismo también hay que recordarle que el video de esta charla inmediatamente queda grabado así que apenas terminemos vamos a montar un Storyfy con todos los tweets que ustedes han ido compartiendo y también con el video para que puedan repasarlo y bueno compartirlo en sus respectivas redes Olga muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias y ojalá que se animen a ir mañana gracias y ojalá que se animen